Una cantidad enorme de personas sufren de dolor o molestia en la ciática, en parte por pasar tanto tiempo estando sentados. Soy Lea Kaufman de MovimientoInteligente.com y quédate conmigo porque en este video te voy a mostrar unos ejercicios súper eficientes para aliviar el dolor de la ciática. ¡Suscríbete al canal! Y para ti, que también necesitas, tal vez no olvidarte del dolor de la ciática, pero si quieres simplemente relajar tu cintura, estos ejercicios te van a encantar. Hoy mi querida Flor me va a ayudar a mostrarte los movimientos. ¿Cómo estás Flor? Bien, bien entonces. ¡Qué bueno! Entonces para empezar, siéntate, coloca tus dos pies bien acosados en el piso y ahí sentada, y ustedes en su casa también, simplemente nota cómo está tu cintura. Esta va a ser una sensación de referencia a la que vamos a regresar después. Y muchas veces pasamos largas horas sentados y no le prestamos atención a cómo está la espalda baja hasta que el dolor o la molestia está instaladísimo. Entonces una de las cosas muy importantes para el dolor de cintura, de ciática o cualquier molestia es estar trayendo conciencia a nosotros mismos con regularidad para no permitir que el dolor se instale y no enterarnos cuando ya el dolor es enorme, sino empezar a sentir los sutiles cambios que suceden a lo largo del día. ¿Cómo está tu cintura? Bien, creo que bien. Eso, la vamos a poner aún mejor. Entonces, por favor, para hacer estos movimientos tienes que acostarte boca arriba y otra vez, trae la atención a tu cintura y notar cuánto espacio hay debajo de la cintura, cómo toca tu pelvis de un lado y otro, el piso. Y la sensación que tienes en la pierna derecha y en la pierna izquierda. Ahora, dobla las rodillas, apoya los pies en la mesa, en este caso, en tu casa, en el piso. Repara un poquito tus pies que queden más o menos a la altura, al mismo ancho que tus caderas. Y empieza a empujar con los pies el piso y a rodar la pelvis hacia arriba hacia tu cabeza. Como si quisieras ir a empujar con la cintura al suelo y regresas. La pelvis no se levanta en el aire, solamente rueda un poquito para que la cintura se aplane y luego regresas. Y hazlo aún más suave, lento, sintiendo el efecto que esto tiene en la pelvis y también en toda la columna. Luego de que descansaste unos instantes, despega tu pie derecho del piso o el lado que tú quieras trabajar, en este caso vamos a hacer el derecho, y tómate con tus dos manos tu rodilla, en algún lugar donde tus brazos puedan estar alargados cómodamente, tu pie está colgando con facilidad y acerca un poquito tu rodilla a tu pecho y la alejas. Y todos estos movimientos los vas a hacer en el rango más pequeñito que puedas, mientras sea absolutamente cómodo y el dolor no se dispare ni la moleste. Y deja que tu respiración esté fluida mientras haces esto. Y para, baja, apoya el pie, suelta tu rodilla y descansa. Puedes alargar tus piernas. Y nota ahí la sensación que tienes en una pierna y en la otra, como está la cadera derecha, como está la cadera izquierda y como está un lado y otro de tu cintura. Nuevamente dobla las rodillas, apoya los pies, toma con tus dos manos tu pierna derecha, y vas a dejar la pierna ahí. Y ahora vas a pensar en el isquión. El isquión es un hueso que es parte de la pelvis que tenemos en la análgica. Si tú estás sentado y levantas y pones tu mano y te apoyas, ahí lo vas a sentir. Entonces ahora vas a moverte desde el isquión derecho. Yo a Flor la voy a ayudar dándole un pequeño soporte en su isquión. Aquí. Entonces ahora Flor empuja con el isquión mi mano. Eso es. Y sueltas. Entonces, esto tú lo vas a hacer solo en tu casa, pero quiero que veas cuál es la dirección del movimiento, que es mover el isquión hacia donde están mirando los pies. Y si alguien puede ayudarte, también puedes pedirle a alguien que te ayude a hacer esto. Tu mano está en puño, en el hueso. Te la felices. Y para. Descansa yo un momentito. ¿Cómo sientes ahora tu lado derecho y tu lado izquierdo? ¿Raro? Bueno, raro es decir, ¿no? Es, um... Relajado. Eso, perfecto. ¿Notas qué pierna percibes más larga? La derecha. La derecha. Mucho, ¿verdad? Mucho más larga. Sí. Y nota también qué lado de la cintura está más hacia la mesa. El lado derecho. Tendré que hacerlo del otro lado. Por supuesto, no lo vamos a hacer ahora para efectos del video, pero en cuanto cortemos, Flor lo va a hacer para no quedarse así sintiéndose tan rara. E igualmente tú en tu casa, claro que lo vas a hacer de los dos lados. Y te invito entonces a que realices estos movimientos con regularidad. No te esperes a que te duela. Hazlos todos los días, dos, tres veces a la semana por lo menos, y esto va a evitar que te dé el dolor y la molestia en la ciática, que como viste, el efecto es inmediato. Te invito a que traigas la mirada hacia ti mismo, tanto si es ciática o algún otro dolor que te viene con regularidad. Que no esperes a prestar la atención a tu cuerpo hasta que este está en dolor, hasta que está sufriendo. Sino que cada día te escanees, sientas cómo está la cintura, cómo están las caderas, hagas unos poquitos ejercicios, unos poquitos movimientos para mantenerte en el bienestar. Y no permitir que el entrar en un automatismo y ya no escuchar a tu cuerpo te lleve a lugares de dolor y malestar. Ahora ve y haz estos ejercicios, haz los movimientos. Recuerda que la información sin acción no va a transformar tu vida, pero hacer los movimientos inteligentes sí. Y cuéntame como siempre cómo te fue aquí abajo en los comentarios, ya sabes que me encanta saber de ti. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y si conoces a alguien que sufre de la ciática, hazme un favor y mándale este video. Si todavía no estás en mi lista, en la lista de MovimientoInteligente.com, ve en este momento y suscríbete para que recibas estas videoclases y otros fabulosos consejos todos los viernes directamente a tu correo. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.